Bienvenidos a la cápsula académica. El tema que vamos a ver es unidades de concentración. Abordaremos los siguientes temas, unidades físicas de la concentración, unidades químicas de la concentración. Veamos la definición de una solución química. Nos dice que es una mezcla homogénea, es decir, forma una sola fase, formada por dos o más sustancias puras, donde el solvente y soluto no reaccionan entre sí. Los componentes de una solución química son soluto, en la sustancia disuelta en una solución, por lo general está presente en menor cantidad. Solvente es la sustancia que va a disolver al soluto. Concentración de una solución química. La concentración de una solución química señala la relación entre la cantidad de solvente y la cantidad de soluto. Las propiedades químicas del solvente y del soluto no se alteran en la solución. Veamos unidades de concentración. Las unidades de concentración se expresan en dos categorías. Unidades físicas de la concentración, estamos viendo, porcentaje en masa, porcentaje en volumen, porcentaje en masa-volumen y partes por millón. Tenemos unidades químicas de concentración. Unidades químicas de concentración. Molaridad, molalidad, normalidad y fracción molar. Enseguida vamos a ver las fórmulas. Unidades físicas de concentración. Porcentaje en masa, va a ser igual a la masa en gramos del soluto sobre masa en gramos de solución por 100. Porcentaje en volumen, va a ser igual a la masa en gramos del soluto sobre volumen de solución también en mililitros y por 100. Porcentaje en masa-volumen, va a ser igual a la masa del soluto en gramos sobre volumen de solución en mililitros por 100. Y finalmente tenemos partes por millón. Tenemos para líquidos y para sólidos. Partes por millón para líquidos, como estamos viendo, es igual a miligramos de soluto sobre litros de solución. Y para sólidos, partes por millón es igual a los miligramos de soluto sobre kilogramos de solución. Veamos unidades químicas de la concentración. Molaridad. La molaridad está expresada con una M mayúscula y va a ser igual al número de moles del soluto. Representado por una N minúscula, moles del soluto, va a ser igual a la masa entre el peso molecular del soluto. Y todo ello dividido entre el volumen de solución en litros. Molalidad. La molaridad está expresada con una M minúscula y va a ser igual al número de moles del soluto sobre la masa de solvente en kilogramos. Como estamos viendo, tenemos ahí N, el número de moles, M, masa del solvente en kilogramos y el peso molecular del soluto que está expresada en gramos sobre mol. Normalidad. La normalidad está expresada con una N mayúscula y es igual al número de equivalentes gramos del soluto sobre volumen de solución en litros. Y de igual manera, vamos a tener el número de equivalentes gramos, va a ser igual a la masa del soluto en gramos por el factor teta, como vemos en pantalla, sobre el peso molecular del soluto. Ahora, este factor va a depender si es que el soluto es un ácido, es una base o es una sal. Si es que fuera un ácido, este factor va a ser igual al número de hidrógenos. Si es que es una base, este factor va a ser igual al número de OH. Y si es que es una sal, este factor va a ser igual al número de carga. Y finalmente, tenemos una relación entre la molaridad y la normalidad. En la parte derecha vemos en rojo que la normalidad es igual a la molaridad por el factor teta. Finalmente, tenemos fracción molar. La fracción molar está expresada con una x, x sub i, va a ser igual al número de moles del soluto sobre el número de moles totales. Ahora, el número de moles totales, estamos viendo a la derecha, es igual a la suma del número de moles del solvente más el número de moles del soluto. Ejercicios. 1. Calcular la molaridad de una solución de ácido sulfúrico si 2.500 mililitros contiene 400 gramos de ácido. Resolución. En primer lugar, calculamos el peso molecular del ácido. Como vemos acá en pantalla, tenemos dos átomos de hidrógeno, por lo tanto multiplicamos uno por dos. Es igual a dos. Tenemos, para el azufre, 32 por uno, que es igual a 32. Y para el oxígeno, 16 por cuatro, es igual a 64. Sumando, tendríamos igual a 98 gramos sobre mol, que sería el peso molecular del ácido sulfúrico. Enseguida calculamos el número de moles del soluto. N, el número de moles, va a ser igual a la masa, masa es 400 gramos, sobre peso molecular que hemos hallado, es 98 gramos sobre mol. Se puede eliminar la unidad de gramos, gramos con gramos, y tendríamos ya finalmente 4,08 mol, que sería igual al número de moles del ácido. Debemos convertir lo que es el volumen de solución, convertir a litros, porque en el problema nos da en mililitros. Sabemos que un litro es igual a mil mililitros, por lo tanto la conversión nos daría 2,5 litros. Aplicando la fórmula de molaridad, tendríamos que es igual a 4,08 mol sobre 2,5 litros, lo que nos da un resultado de 1,63 molar, que sería la respuesta. Ejercicio número 2. Calcular la normalidad de una solución de hidróxido de berilio si 700 mililitros contiene 20 gramos de hidróxido. Resolución. Primero determinamos el factor teta. Como vemos, es un hidróxido, es una base, por lo tanto, en su fórmula encontramos dos grupos hidroxilos, es decir, dos OHs. Por lo tanto, el factor teta es igual a 2. Enseguida calculamos el peso molecular del soluto, que es el hidróxido berilio. Tendríamos, por lo tanto, que multiplicar el berilio, como tenemos un átomo, 1, por el peso atómico del berilio, que encontramos en la tabla periódica, es igual a 9. Entonces, 1 por 9 es igual a 9. Para el oxígeno, como vemos en la fórmula, hay dos átomos, por lo tanto, multiplicamos 2. Por 16, que es el peso atómico del oxígeno, nos da igual a 32. Finalmente, para el hidrógeno tenemos 2, porque tenemos 2 átomos, por 1, que es el peso atómico del hidrógeno, es igual a 2. Sumando estos resultados, tendríamos 43 gramos sobre mol, que sería el peso molecular del soluto. Enseguida calculamos el número de equivalentes gramos del soluto, que va a ser igual a masa 20 por el factor que es igual a 2 sobre el peso molecular, que es igual a 43. Nos da un resultado de 0,93. De igual manera, como en el caso anterior, debemos convertir a litros. El volumen de solución, que es 700 mililitros al litro, es igual a 0,7 litros. Aplicando la fórmula de normalidad, tendríamos N, normalidad, igual a 0,93 sobre 0,7, lo que nos da un resultado de 1,33 normal, que sería la respuesta para este ejercicio. Muchas gracias, los espero en la siguiente cápsula.